Buenos días, estamos con Cati Rodríguez, alcaldesa de San Fernando Henares, en la Casa de la Lucía. Buenos días Cati, veo que estás animada a colaborar en la feria. No, bueno, a colaborar no, es que nos han invitado que podíamos venir a esta celebración de la feria de abril y yo qué voy a decir, si yo tengo el corazón partido, yo nací en San Fernando, pero mis raíces son andaluzas y qué mejor que venir aquí cada fiesta que hacen, el éxito de convocatoria que tienen, porque además llevan consigo el sabor de Andalucía, todo lo que cocinan es verdaderamente andaluz, con el sabor de Andalucía y hay que venir, es un placer, no es para nada nos invitan y nosotros, pues claro que sí, tenemos que venir y además con una gran satisfacción. ¿Y qué supone para vuestro partido venir aquí a colaborar, como me has comentado, aquí a la Casa? Pues es que esto es un lugar más de encuentro, la Casa de Andalucía, ellos acogen a todo el mundo y no viene solamente gente de su asociación, sino que todo el mundo sabe de lo bien que hacen las cosas, no tenemos más que ver las fiestas, pues eso, el mantener todas las costumbres andaluzas, que pues el baile, el cante, la comida, la gastronomía que es fundamental y entonces pues mucha gente es la que viene y se acerca, un éxito de convocatoria como siempre. Katy, tú eres fan de las sevillanas, ¿no? Yo sí, a mí me encanta bailar las sevillanas siempre que puedo y en todas las actividades que hay sevillanas, pues yo las bailo porque me encanta. ¿Hoy te animarás a bailar unas sevillanas? Pues seguro sí, hay sevillanas siempre, siempre me animo a bailarlas, sí. Muy bien, Katy, pues muchas gracias y que disfrutes del día. Gracias a vosotros, gracias.